Bueno, está la tapa de PQS. Sí, volvamos a lo que fue nuestro planteo de arranque. En realidad tiene que ver con... Mirá, 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 Carlos Rote, me la mira de reojito. Perdón, Marce. No, decía, tiene que ver con el planteo de a dónde la libertad y quién la decide. Lo planteamos nosotros propiciando esa libertad de expresión en la gente que nos ve y que sigue nuestras redes y las redes del canal a través de nuestra encuesta. O sea, independientemente de que Florencia Peña también con mucha insistencia y con haberlo expresado públicamente haya recuperado su propia red social, ¿por qué razón una figura pública que vive de su imagen tiene caída o tuvo durante un buen rato, un buen tiempo, unos buenos días, su red social de la cual también vive porque a alguien le ofendió que ella exhibiera su cuerpo y de otra forma otros exhiben expresiones nazis, esvásticas o armas, como pasó recién con este chico en Estados Unidos que terminó matando a 14 personas, niños porque otro adulto también, y no pasa nada. Entonces, ese debate es el que hay que dar, más allá de que te escriban algo que a vos no te gusta. Es que hay alguien que está gestionando esa red social y se cree Dios. Y Edi lo plantea en este esquema de esta etapa, que yo me corro y dije, me voy a correr para que se vea bien porque realmente hoy amerita verla. Nosotros, desde PQS, no nos indignamos con que un artista muestre su cuerpo, al contrario, que cada uno con su cuerpo haga de su cuerpo lo que le parezca. Sí, ¿quién es el dueño de la libertad? ¿Quién es el dueño de lo que se debe o no se debe decir siempre y cuando se lo haga dentro de las normas de convivencia y dentro de la ley? Carlos Rottenberg, bienvenido. Gracias por estar acá. Carlos Rottenberg es un hacedor cultural, es un dueño de salas de teatro, es un promotor de la cultura en la ciudad de Buenos Aires, en Mar del Plata, en todo el país. Produjo durante añares el programa de Mirta Le Grande. Televisión sabe un poquito, si se quiere. Carlos, ¿nos preocupa más la moralina que haya exhibiciones nazis, por ejemplo, como dice Florencia Peña? Sí, yo estaba mirando de reojo, buenas noches, porque justamente no lo había seguido el caso. Pero pasa permanentemente. Este es un ejemplo. Recién lo primero que me venía a la cabeza fue cuando Enrique Pinti en 1985 estrenó Salsa Criolla y se levantó indignado un periodista, Bernardo Neustadt, diciendo que lo peor que podía pasar en un teatro es que una persona, en ese caso Enrique Pinti, dijese mal las palabras. Fue la mejor prensa, además, que tuvo el espectáculo, porque salió, se reprodujo mucho. Y uno piensa de repente en las cosas que pasaban en Argentina. En el 85 veníamos dos años después de determinada dictadura, del 76 al 83, y de repente la indignación era por las malas palabras de Pinti, en un ámbito cerrado para un público que elegía. Y fue para la comunidad nuestra, artística, muy contradictorio asustarse por eso y hacer de eso contra lo que incluso se defendía en cosas más importantes cuando hablamos de política, de la ciudadanía de un país. O sea, quiero, doy este ejemplo de alguna manera tirado de los pelos que no tengo para marcar que estamos como acostumbrados a este tipo de títulos. No lo digo por lo que haya dicho Florencia, sino porque yo personalmente lo que tiene que ver con red social soy bastante reticente a sumarme. De hecho, no tengo ninguna cuenta personal en ninguno de los soportes, pero sigo bastante que es lo que pasa. Ahora, curiosamente, Carlos, esta discusión de ahora, esta de hoy en día, se da cuando está habiendo en nuestro país y a nivel mundial, te diría, como un reverdecer del discurso de la libertad, como un valor prácticamente absoluto contra todas las cosas. Entonces es, ¿la libertad, de qué libertad estamos hablando? La que me convenga en el momento que me conviene. ¿Cómo es eso? Porque hay mucha contradicción, todos tendremos contradicciones, porque si no uno habla desde un lugar como que yo la tengo tan clara, no tengo... No, yo creo que todos tenemos hasta el derecho de tener contradicciones y de cambiar, etc. Lo que me parece es que cuando se trata de figuras públicas, están más, digamos, yo creo que hay también estamentos. En las figuras públicas hay figuras públicas más vapuleadas que otras. Yo doy un ejemplo muy práctico porque lo vivimos con Luis Brandoni cuando fuimos en el 2020 a una reunión de trabajo con el presidente de la República. Claro, vos estuviste en esa causa, como coletazo la tuvo Florencia Peña también. Y que Florencia Peña... No estamos hablando de la causa de cumpleaños. No, 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 no. Una reunión por como... Yo lo decía al comienzo del programa, en el marco de una reunión, porque por el COVID había muchos teatros y muchos artistas que estaban en quiebra casi. Y hay tres reuniones que hubo, una de las que nombré a Brandoni porque fuimos juntos, otra fue Adrián Suárez y otra fue Florencia Peña. Y la que tuvo difusión fue la de Florencia Peña. No la de Suárez con la misma intensidad y mucho menos la nuestra. Carlos, esa mirada que vos lo decís porque sos parte de la industria. ¿Es porque ella es mujer? ¿Porque ella transgrede algunos límites que hay gente que no le gusta? ¿Rompe esquemas? ¿O porque hay un sector político de la Argentina que no le agrada? ¿Lo que ella expresa con sus ideales? Yo creo que es una mixtura. Debe haber un poco de todo, depende cada uno de lo que quiera tomar. Pero, insisto, nos pasan tantas cosas. Este es un ejemplo más, creo, de todo lo que nos pasa cuando hablamos de contradicciones y de señalar con el dedo lo que tiene que hacer el otro pero no hacerlo uno. Lo vivimos, lo vivimos. Yo nunca me voy a olvidar en un restaurante un señor de la caja hace unos años que hablaba mal de un gobierno. No importa ya ni cuál fuese, ¿no? Y decía que eran ladrones, todos ladrones. ¿Para dos minutos después decir te hago el 10% y no te doy la factura? Entonces, a mí me dio como risa el cuento, ¿no? Porque, por un lado, parecería que quienes gobiernan, insisto, sea cuando fuese, son distintos a todo el resto y, en definitiva, sale todo de lo mismo. Vale para el periodismo, vale también para nuestro ambiente artístico. Nosotros, en teatro y televisión, 10 minutos después, firmamos el año pasado, en el Ministerio de Trabajo de la Nación, firmamos el primer protocolo contra violencia laboral. El teatro lo firmó primero y una hora después lo firmó la televisión. O sea, tenemos ese protocolo. Y tenemos... O sea, ¿qué hacer ante un caso de que haya una denuncia, una transgresión o una eventualidad incomprobada por el momento? Y me parece muy importante que exista, y me parece muy importante justamente que los medios, que el teatro obviamente no tiene la magnitud de lo que tienen los medios audiovisuales, pero dar el ejemplo es muy importante. A mí, por ejemplo... Estamos hablando de figuras públicas y tal vez el tema de Florencia Peña es ese, ¿no? Hay gente que no le gusta el ejemplo que da Florencia Peña. Hoy salió, sin nombrarla, salió la DAIA, la Delegación de Asociaciones Israelitas de la Argentina, a comentar el tema y hablar de banalización. Yo creo que acá hay instituciones que a veces creen que son las dueñas del copyright del apelativo nazi en el mundo y quién lo puede usar y quién no lo puede usar y cómo debe usarlo. Y es cierto que en la Argentina muchas veces se abusa de la utilización de este tipo de adjetivaciones. Muchas veces cualquiera es fascista, cualquiera es un dictador, cualquiera es nazi, etcétera, etcétera. Tenemos por ahí un tuit con el que se expidió la DAIA hoy, pero vos crees que este tipo de expresiones molesta más un culo que ser nazi. ¿Te parece una banalización o te parece que es parte de una idiosincrasia que está bien confrontarla y discutirla? Yo creo que estamos pensando más de lo que pensó Florencia al decirlo, ¿vale? Es decir, es lo que sintió que quiso decir, no creo que ofenda a nadie por decirlo a mí. Encima yo soy judío. En nada me... Intencionalmente te lo pregunto también. En nada me ofende, en nada hago una banalización de lo que fue el nazismo a partir de esta declaración. O sea que yo no lo siento así, no lo sentí, pero insisto, también está dentro de lo que es la libertad. O sea, no creo que agrega a nadie, ni por la foto, en una cuenta que en definitiva tiene uno que ir a buscarla, si quiere encontrarla, y tampoco en esta frase que en el fondo refleja, insisto, comportamientos que tenemos permanentemente en cualquier orden de la vida. Vamos a hacer un pequeño paréntesis, Carlos, te quedás con nosotros, por favor. Marcela va a contarnos información de último momento sobre la pelea que hay por la coparticipación entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires. Horacio Rodríguez Larreta lo dijo hace apenas nueve horas. Si a mí me devuelven los fondos de la coparticipación, yo bajo los impuestos. Uno se pregunta si es un lanzamiento presidencial o no. Ahora, el punto de bajar los impuestos es algo que es muy popular. Estamos con Felipe Miguel, que es jefe de gabinete porteño, y justamente vamos a debatir si eso es posible. Hola, Felipe, ¿cómo estás? ¿Van a bajar los impuestos y vuelven los fondos? ¿Qué tal, Marcela? ¿Qué tal, Edi? ¿Qué tal a todos? A ver, Marcela, ese compromiso fue un compromiso desde el minuto uno que se asumió. No es algo que dijo Horacio hoy o ayer. Es un compromiso que se asumió desde el minuto uno. Si la Corte falla en favor y nos devuelven los fondos que fueron quitados de manera intempestiva e inconstitucional por parte del Gobierno Nacional, se van a bajar los impuestos. Esperá, Felipe, te quiero seguir acá. Eso es un hecho. Lo siento y te lo tengo que preguntar, porque la realidad es que esos fondos, yo recuerdo que vos los enumeraste en su momento, diste a conocer lo que se hacía con esos fondos y cuán importante era para ustedes, según su propia administración, por ejemplo, costear lo que es la seguridad dentro de la Ciudad de Buenos Aires y que la quita de esos fondos ponía en riesgo también a los porteños y a todo aquel que iba a trabajar, o el turismo propio también de la Ciudad de Buenos Aires. Les quitar los fondos era un debate que tenía también como eje la seguridad. Yo pensé que esos fondos si volvían, iban a volver a ser lo que se utilizaban. ¿Por qué no los bajaron antes los impuestos? Pero es que no volvieron. Pero cuando los tenía, ¿por qué no los bajaron los impuestos? ¿Cuando teníamos qué? Esos fondos. Pero es que esos impuestos, se generaron unos impuestos que tienen que ver con LELIC y con sellos, que fueron posteriores a la quita de la coparticipación. Déjame, Marcela, que tal vez haga un reconto. Claro, son impuestos particulares, no una baja generalizada de los impuestos, de los nuevos que se crearon. Es decir, se quita lo nuevo creado. Exactamente. Ah, bueno, pero está buena la aclaración porque sabés que se viralizó otra cosa. Es muy interesante hablar con vos porque aclara esto. No, el compromiso fue siempre, el compromiso fue siempre mismo. Cuando nosotros nos sacaron los fondos de la coparticipación, y me gustaría hablar de este tema de la coparticipación porque también se tergiversa bastante, pero cuando nos sacaron esos fondos, la Ciudad de Buenos Aires hizo un esfuerzo enorme para compensar esa quita porque esa quita representaba el 13%, el 13% del total del presupuesto del gobierno de la ciudad. El 13% de un día para el otro en el medio de una pandemia de manera inconstitucional. Entonces, ¿qué tuvo que hacer la ciudad? La ciudad hizo un esfuerzo muy grande por readecuar su presupuesto. Redujo gastos, pospuso obras, pero no alcanzó. Y entonces fue necesario, justamente para poder preservar la seguridad de los ciudadanos, generar estos impuestos, y desde el minuto uno nos comprometimos que cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y si la Corte Suprema lo entiende de esa manera, y falla a nuestro favor, entonces esos impuestos se van a eliminar. Eso es una garantía que se dio, un compromiso que se asumió desde el minuto uno. Ahora, ¿esto no es un tema de coparticipación sí o coparticipación no, Marcela? Porque esa es una de las tergiversaciones de la discusión. La coparticipación fue el mecanismo que se utilizó acá, de lo que se trata es de la transferencia de los fondos que corresponden a la seguridad cuando se transfirió la seguridad. Si el gobierno nacional gastaba 10 pesos en la seguridad local de la ciudad de Buenos Aires, cuando transfirió esas competencias tenía que transferir esos 10 pesos, y eso fue lo que se hizo, eso es lo que manda la Constitución, eso es lo que dicen las leyes. Me acuerdo que también tuviste muchas reuniones y nos explicaste que no iban a ir a ningún arreglo porque ustedes sostienen que justamente cumplir la ley es que los fondos vuelvan. Vuelvo a preguntarte... Pero hicimos esfuerzos, Marcela, pero hicimos esfuerzos en este periodo que la Corte nos pidió. Por ejemplo, en este tema de la coparticipación, nosotros mismos propusimos en este poco más de un mes que tuvimos para tratar de construir un acuerdo con el gobierno nacional, propusimos métodos alternativos para que el mecanismo no fuera la coparticipación, pero ese no es el problema. Vos fijate, Marcela, coparticipación. ¿Cuánto aporta la Ciudad de Buenos Aires a la coparticipación de todo el país? ¿Cuánto aporta? Todas las provincias aportan a la coparticipación. ¿Cuánto aporta la Ciudad de Buenos Aires? 24 por ciento. De todo lo que se junta en el país, el 24 por ciento lo pone la Ciudad de Buenos Aires. Uno de cada cuatro pesos los pone la Ciudad de Buenos Aires. ¿Sabés cuánto recibe a cambio? El 1,4 por ciento. Y está bien, pero eso es un espíritu federal, es un espíritu solidario también por parte de la Ciudad, porque se trata de confundir todo. No, no, te entiendo y te sigo... Acá no se discute el tema de la coparticipación, no es el gran tema. ¿Qué se discute? Se discuten los fondos, son los fondos que según la Constitución, cuando se traspasa una competencia como acá, que se traspasó la seguridad, tiene que venir con los fondos. Bien, te hago una pregunta aquí. Y además, vale la pena aclarar, vale la pena aclarar un aspecto más. Decime. Que cuando, en la coparticipación, cuando se utilizó ese mecanismo, nunca se le quitó un peso a una provincia, las provincias no se vieron afectadas, porque fue un mecanismo que se estableció para que fuera automático. Ese fue el objetivo. Yo te entiendo, pero esto ahora está en la situación judicial. Pero era sobre los fondos del Estado Nacional. Felipe, yo tengo la obligación de preguntarte por la hipótesis de que no resulte un fallo favorable. Entonces, eso significa que los porteños seguirán pagando las nuevas alícuotas que tienen que pagar, por ejemplo, por el uso de su tarjeta de crédito. Hay que decir una cosa y hay que decir la otra, porque tal vez salga bien el fallo a favor para la ciudad, pero si no sale bien, ¿qué van a hacer? ¿Cómo lo vas a resolver? Bueno, nosotros somos optimistas. Hay un impuesto que tiene que ver sobre los sellos, como bien vos decís, y hay otro impuesto que tiene que ver sobre instrumentos financieros, que son las LELICs, y que afecta en todo caso al sistema financiero y no a los vecinos de manera directa. Pero de todas maneras, vuelvo a insistir, nosotros somos optimistas en relación con el fallo, porque estamos convencidos que fue, que es muy injusto la actitud que tomó el gobierno nacional. Es una inconstitucionalidad flagrante. Y ¿sabés qué? Siempre mantenés tu postura, sin que tengo que decirte que seguís siendo coherente, pese al tiempo, mantenés esta postura. Mi compañera Rosario te quiere hacer una pregunta. ¿Cómo estás? Y con respecto a ese optimismo te pregunto si crees que la movida de hoy de los gobernadores tiene que ver con eso, porque los gobernadores salieron muy fuerte a pedir una reforma de la Corte Suprema, pareciendo ser un mensaje a la Corte que, quizás para presionar un poco, que no falla a favor de Horacio Rodríguez Larreta. ¿Ves este mensaje? Mirá, a mí no me gusta hacer interpretaciones de las acciones que llevan adelante otros. Cada uno tendrá su explicación. A nosotros nos parece siempre que hay que ser respetuoso de las instituciones, respetuoso de la Constitución, respetuoso de las leyes. Acá el kirchnerismo tiene una actitud muy clara. Cuando alguna decisión no le conviene, no viene a su antojo, etc., empieza a cuestionar las instituciones. Cuestiona a la Corte Suprema, cuestiona a los jueces que le tocan, hay que cambiar las leyes. Entonces, esto forma parte de parte del kirchnerismo, son todos ataques contra la Ciudad de Buenos Aires, ya lo vimos con la coparticipación, lo vimos con el revalúo de la AFIP, lo vimos cuando quisieron cerrar las escuelas, lo vimos también con el transporte público. Hace días no más, el Ministro del Interior salió con que hay que sacar a YPF de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy tenemos una denuncia desde La Matanza también, que son ataques sistemáticos a la Ciudad de Buenos Aires, están obsesionados con la Ciudad de Buenos Aires. Y a mí no me queda otra explicación que dar, es que el contraste entre el trabajo que se está haciendo, que los chicos estén en las escuelas, o que no estén en las escuelas, que los chicos pasen con los conocimientos, o que haya que pasarlos aún sin los conocimientos. Y así puedo seguir dando varios ejemplos, que los delitos bajen o que los delitos aumenten en muchísimas jurisdicciones y el narcotráfico prospere. Ese contraste pone de manifiesto su incapacidad. Y eso es la única explicación que yo encuentro para estos ataques. Felipe, voy un paso más adelante, porque es interesante lo que planteás de la coparticipación. Y a vos te toca desde la Ciudad de Buenos Aires, pero hay otros gobernadores que también miran esta situación y dicen, y pasó con Vidal cuando ella también tuvo que defender los fondos que aportaba la provincia de Buenos Aires versus lo que recibía. Que dicen, en el momento de vacas flacas, claramente todo el mundo está mirando qué se aporte y cómo puede eso administrarse de la mejor manera posible. Yo te pregunto, ¿la situación de déficit fiscal que tiene a nivel nacional este gobierno? La va a tener el próximo también. Entonces, en rigor, ¿sólo se cubre generando impuestos? Porque también es cierto que el debate se planteó y hace unos días veíamos una manifestación en contra de subir las retenciones al campo. Es que, lamentablemente, a este gobierno nacional no se le están ocurriendo las ideas creativas y constructivas. O sea, si la única solución que encuentra a estas situaciones de déficit, de falta de empleo, de inflación, tiene que ver con seguir creando impuestos y esa no es la solución. Hay que generarlas. Primero que estamos convencidos nosotros que en la Argentina no resiste más ni nuevos impuestos ni aumentos de impuestos. Pero además de eso, tiene que tener un plan este gobierno nacional. Un porteño te podría decir lo mismo, porque un porteño podría decir, Felipe, yo estoy muy enojado, porque yo no me interesa la discusión que vos tenés con el gobierno nacional. ¿Te parece, Marcela, que es lo mismo? Pero yo aporto y cada vez más. Pero, Marcela, ¿te parece que es lo mismo? ¿Te parece que es lo mismo? Nosotros tenemos una responsabilidad con la seguridad de los ciudadanos, con la seguridad de los porteños. Inmediatamente recurrimos a la Corte Suprema, inmediatamente recurrimos no solamente con la demanda de fondo, recurrimos también pidiendo una medida cautelar que impidiera que se nos quitaran los fondos. Pero lo que no podemos hacer es dejar a la gente sin seguridad. Y por eso tenemos presupuestos de contingencia hasta que se resuelva esta urgencia. Pero no es lo mismo que no tener un plan. Vos sabés que nosotros en la Ciudad de Buenos Aires somos obsesivos de tener un plan, un método y llevar adelante nuestro gobierno. Y eso lo hacemos en todas las áreas. Lo hacemos con las políticas de seguridad, pero lo hacemos también con educación y son planes que los venimos llevando desde hace muchos años y se ve la continuidad de esos planes. Lo hacemos en salud y por eso pudimos dar la respuesta que dimos también en la pandemia. En educación sin ir más lejos, este año estamos arrancando con las primeras 6 escuelas bilingües en la Ciudad de Buenos Aires. Y eso también es producto de que en el 2009 arrancamos con inglés obligatorio desde primer grado. Estas políticas son las que nosotros sostenemos porque creemos en eso, en tener un plan norte. Yo te entiendo. Y este gobierno nacional es todo lo contrario. Todo lo contrario. ¿Sabés qué? Me pongo en tu lugar porque también vos decís, bueno, no pongo más impuestos, yo no levanto alícuotas de las que ya están. Pero para eso necesitas generar más actividad. Y eso no está sucediendo. Entonces, ¿cómo recaudar más? Pero es el mismo argumento que usa el gobierno nacional. Entonces, entro en una suerte de disyuntiva porque en mi caso considero que no hay que subir más impuestos porque no va a haber más actividad porque el pobre empresario ya no da más y el contribuyente tampoco. Pero yo considero eso. Yo estoy de acuerdo con eso justamente. Y por eso estamos en contra de que se generen nuevos impuestos. Lo que digo es, el gobierno nacional lo que no tiene es un norte, lo que no tiene es un plan que genere justamente esas alternativas para la nueva inversión, para la generación de empleo genuino, para que muchísimo desempleo salga de la informalidad también, que es otro de los problemas, no solamente el desempleo, sino la informalidad en el empleo, para poder ir controlando también la inflación con mayor producción. Todo eso es lo que este gobierno nacional no se está ocupando. Y discuten y discuten. En vez de hacer las inversiones que tienen que hacer con YPF, por ejemplo, para generar energía, para generar gas, para hacer el gasoducto que tienen que traer desde el sur, ¿están discutiendo si YPF se tiene que correr de la ciudad de Buenos Aires para perjudicar a la ciudad? Ese es el problema. Que están con el foco puesto en otra cosa. Te pregunto, ¿es por eso o es por lo que ellos dicen? En vez de cómo mejorar la vida de los argentinos. Me gusta que lo aclaremos. ¿Es por esto que vos decís o es por lo que ellos dicen, que es que están tratando de descentralizar y tratar de llevar empleo a otras zonas donde está muy vulnerada la capacidad de generar empleo privado? ¿Vos lo ves como algo más personal? A mí me parece fantástico, a mí me parecería fantástico que trabajen en serio por generar empleo en toda la Argentina. Yo eso lamentablemente no lo veo. Eso no se ve. ¿Cuál es el plan para esa generación de empleo? Lo que yo veo es que pareciera que la única forma de solucionar los problemas argentinos es corriendo del domicilio de YPF o si no cuando la provincia de Buenos Aires tiene un problema de seguridad, sacarle los fondos de la seguridad a la ciudad de Buenos Aires para darse a la provincia. No tienen un norte, Marcela. Esta es la verdad. Es un gobierno que está perdido y la única cosa que tiene son estos manotazos de ahogado. Felipe, te agradecemos enormemente tu claridad, el habernos traído tu mirada, la mirada de la ciudad de Buenos Aires, haber aclarado esto que se viralizó, esta cosa también de las falsas promesas, después genera como para los políticos un marketing en contra. Gracias por tu tiempo y por haber participado en Para que sepas. Gracias a ustedes, Marcela. Muy buenas noches. Le damos el paso una vez más a Carlos Rottenberg. Volviendo con el tema de la tapa de hoy, le vamos a hacer un pequeño cierre al asunto. Yo contaba antes que la DAIA, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, publicó un tuit que no respondió directamente a Florencia Peña, pero en la oportunidad 2 más 2 es 4 y esto decía, ahora lo vamos a poner en pantalla para que lo puedan ver. Y vos planteabas, Carlos, con respecto a este tema de la banalización, que libertad es libertad y que como judío incluso no te ofende que cualquiera pueda decir pesa más, molesta más un culo que ser nazi. No, no, yo me enteré cuando, estando acá en el piso, pero no me molesta, para nada, porque además estoy convencido que no está dicho para degradar a nadie. Otro de los temas que queríamos conversar con vos, que sos un empresario del espectáculo y de los teatros, vos solés tener una mirada muy particular de seguimiento de la economía de la Argentina de acuerdo a cómo le va a tu sector, de cómo le va a tu industria. Yo sé que hoy a la tarde recibiste números fresquitos de cómo está la actividad y me gustaría que nos cuentes un poco cómo es este razonamiento. Es decir, mirá, yo te puedo contar cómo, desde el modo en que está funcionando el teatro, sé cómo está funcionando y con qué expectativas puedo mirar la economía del país. Mirá, la Asociación Argentina de Empresarios, Productoras, Teatrales y Musicales del país llevan un cómputo diario, semanal, mensual y anual. Obviamente hace 103 años existe la entidad. Hoy tuvimos justamente reunión a la tarde y de allí vengo, ¿no? Y estábamos, empezando por el final, que fue el último mes auditado, que fue abril, gratamente sorprendidos, incluso contradictoriamente sorprendidos, porque la crisis económica existe, que empardó abril del 19. O sea, es la primera vez en dos años, desde marzo del 2020, que un mes completa números prepandémicos. ¿Y eso es bueno o es malo? Y es bueno si miramos de dónde estamos viniendo estos dos años, una actividad clausurada en el 20 y con un crecimiento paulatino durante el 21 y además con las cepas que aparecen y desaparecen, con los movimientos de salud que obviamente impactan, no solamente en espectadoras y espectadores, también en los artistas. O sea, en enero, por ejemplo, con la llegada de la tercera ola, fue muy público que había elencos enteros que a las 7 de la tarde recibían un resultado positivo, cuando todo el mundo se contagiaba en enero y suspendíamos la función faltando una hora y media. Entonces, que hayamos podido empatarle en abril es un dato positivo. Incluso dije contradictorio, porque la explicación que nosotros le encontramos, justamente porque la economía juega en esto, es que fue como abrir un dique de contención. Digamos, se abrió una contención que estaba ahí muy, muy apretada, que fue el hecho de no poder concurrir a algunas actividades como el teatro, la música, artes escénicas. Y eso yo creo que está jugando a favor. La pulsión por salir. Ahora, Carlos... Pero para eso tiene que haber plata en el bolsillo para pagar la entrada. Por eso digo que puede ser contradictorio. Y pasa con el espectáculo en vivo, con los colegas de cine, por ejemplo. Los cines, seguramente además influenciados por lo tecnológico y por el cambio de paradigma que propició estos dos años, no logran recuperar público. Y sí pasa en los teatros. Bueno, y los recitales masivos, miren lo que pasó en Lollapalooza, no hace tanto tiempo. Entonces, hay como una avidez por el espectáculo en vivo, que obviamente los que tenemos intereses creados en eso por teatristas, aplaudimos. Claro. Carlos, yo te quiero preguntar, porque vos decís marzo de 2019 y lo vivís como un... En realidad estás respirando. Dices, ¡ay, qué alivio! Lo que no significa que sea una verdadera ganancia, porque en rigor, no sé en este sector, cuando vos recordás, esos primeros meses de 2019 veníamos de sufrir económicamente porque no fue bueno el último tramo de 2018, con lo cual estás recuperando un terreno, pero un terreno que no era el buen terreno, el que vos decías invierto, me lanzo. Estamos, digamos, comparando con lo peor del mundo que fue la pandemia. Yo te pregunto esto por el tema de los precios. Venimos mirando cómo están los precios o las distintas inflaciones, digo, hay inflación por sectores en nuestra economía. Vos mirás lo que es recreación y cultura, y recreación y cultura viene recalentando precios fuertes. Mi pregunta concreta es, ¿los precios suben porque sube todo? ¿Te da margen a vos de ganar un poquito más, de administrar mejor los sueldos, o están ajustados en el sector? Porque acá me da que la inflación está, la interanual en abril, en el casi 49%. Es alto. Un país que está teniendo inflación alta. Ferrer hizo un análisis de los costos del esparcimiento en los primeros 15 días de mayo, 1,5% arriba en un solo mes. Mirá, voy a hacer honor a lo que planteó Eddie con respecto al índice. Lo voy a decir despacito. Nosotros tenemos registrado, tomo antes de la crisis del 2001, en el 2000, en Ciudad de Buenos Aires, en el circuito de, llamémosle, del teatro comercial, iban dos millones de espectadores. Uno más, uno menos. Dos millones. Crisis del 2001, y en un año baja el 35%. O sea, se pierde 35% de espectadores en el 2001. Desde el 2003 hasta el 2005, y fijémonos todos los parámetros de los economistas, empieza a crecer. Y recién en el 2005 recuperamos los dos millones del 2000. ¿Hasta ahí se entendió? Sí. La bajada. Del 2005 al 2011, sube el 50%. De dos millones de espectadores pasó a tres millones. Por eso a mí, cuando hacemos siempre el índice de butacas, porque nuestro cliente es la clase media, fundamentalmente, y decíamos, no nos sorprendió cuando en el 2011 las elecciones arrojan un 54%, porque en el 2011 llegamos a tener un 50% más de espectadores que en el 2000, después de la caída del 35% que nombré en el 2001. Sin embargo, del 2011 al 2015, no crece más. Te hacen tres. Te hacen tres. Los mismos tres, digamos, la crecida fue del 2005 al 2011, subió todo el consumo, también es lo nuestro. Y lo que fue, los cuatro años, 2011-2015, se amé Z, y ya no sube. Y del 15 al 19, perdimos un 29% en cuatro años. Uf. Pero lo perdimos fundamentalmente en el tarifazo de abril del 2016. Casi ese millón que habías ganado lo volviste a perder. Sí, porque es el 29% de tres millones. Pero fíjate vos, ¿cuándo lo perdiste? Que de esos 29, perdimos el 23 en el 2016. No se siguió perdiendo en la misma proporción en el 17, 18 y 19. Porque lo estás vinculando al aumento de tarifas. Por eso vos decís, mi público es clase media, le tocás el bolsillo a la clase media y no puedo hacer nada. Lo único que hago es traer cifras de la asociación de empresarios de teatro que están auditadas. Entonces, por eso digo que sigue... ¿Cómo se mueve la clase media en el esparcimiento y en el entretenimiento? Sabemos nosotros que es una actividad que cuando sobra un mango en el bolsillo, el público consume lo que nosotros ofrecemos. Pero también es de las primeras que se restrican. Y ahora, haber vuelto, y tenemos que ir cerrando porque tenemos que ir a un corte, haber vuelto a la prepandemia, abril del 19, ¿te pone en qué volumen con respecto a aquella cifra original que planteas del 2001? Bueno, te pone con el 29% menos del 2015, pero insisto, veníamos bajo tierra. O sea, al estar con costo hundido total, ingreso cero, llegar al 2016, esto depende con el cristal con lo que lo vires, ya nos parece muy bueno y ahora decimos, bueno, ¿cómo hacemos o qué tenemos que hacer, precios incluso mediante, para empezar a recuperar el terreno que ya habíamos perdido? Lo que pasa es que, insisto, menos que el 2020 es imposible comparar, directamente cerrados, ocho meses. Carlos, es interesante, ¿cómo consume la clase media en entretenimiento? ¿sabes qué? No es consumo, cultura es también formación de una sociedad, por eso no hay que banalizarlo, no es solo una venta de entrada, es mucho más profundo, por eso vale la pena tenerte y escucharte, porque estos empresarios como vos, en realidad lo que están haciendo también es invertir en educación, la cultura es educación y hace los valores de una sociedad. Gracias por participar de Para que sepas. Por favor, a ustedes. Gracias.